Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios Esto es, comenzando tu día con Dios Iniciamos Espíritu donde hay oración hay Espíritu Santo Y donde hay Espíritu Santo hay oración Dinero, dinero puedes tener Pero no puedes comprar la presencia de Dios, el gozo de Dios con dinero Porque Dios no anda buscando tu dinero, Dios te anda buscando a ti Tú no puedes venir y decirle Señor mira tengo 40 mil dólares Te lo voy a dar pero no tengo tiempo para estar contigo Dios te va a tirar tu dinero en la cara y te va a decir Mí es la plata Mí es el oro Mí es el mundo Y los que en él habitan Tú habitas en el mundo Si, tú también eres mío Así que Vete para allá con tu dinero ¿Alguien está aquí hoy? Yo no vine como pastor hoy Yo vine como instructor espiritual Yo vine a empujar a alguien Hoy yo no soy amigo de nadie Yo vine a que alguien se entrene y salga A caminar el destino que Dios le ha trazado Sigo paro Ya lo estoy terminando aquí Donde permanece el Espíritu Permanece la oración Donde permanece la oración Permanece el Espíritu Por eso es que no puedo orar sin el Espíritu Y no puede tener el Espíritu sin la oración Por eso cuando tú lees todas las Escrituras Te das cuenta que antes del Espíritu había oración Y después del Espíritu siguió la oración Porque la oración antecede al Espíritu Y el Espíritu la mantiene la oración Y estaban todos unánime y juntos Escúcheme usted que Usted mi querido hermano Que nada más piensa en su trabajo Y después de 30 años Lo que vas a hacer un montón de cuerpos Todos toblados Y lo que ¿Cuántos te he borrado? 30 mil Y el tío se lo comió Escúcheme Porque usted más que trabajo Usted más que acumular dinero Esto es más que tener una mujer Y tener tres hijos Esto es tu vida personal Con Dios Donde permanece el Espíritu Permanece la oración Y donde permanece la oración Permanece el Espíritu Busca toda la Biblia Y lo va a encontrar Y estaban todos unánime y juntos Y dice Y oraban y de repente Sigo paro Sigo paro Siempre La oración y el Espíritu Están ligados Y termino con este ejemplo Lucas capítulo 3 Versículo 21 al 22 Quiero que lo lean Aconteció Que cuando todo el pueblo se Se que También Jesús que Quien fue bautizado Y orando Que dice Yo Me río Por dentro Cuando yo veo que gente Proclama y tira aceite Y esta ciudad de Dios Y todo de Dios Y tiran aceite En ese panorama Todo el mundo espiritual Pero cuando tú miras A la que está tirando aceite No oran 10 minutos al día Los cielos no se hablan Con decreto Los cielos se abren Que alguien diga Aleluya Donde hay oración Hay espíritu Y donde hay espíritu Hay oración Pero donde hay oración Hay cielos Hay cielos Muéstrame una casa Que ore Y te mostraré una casa Que el cielo Está abierto a su favor Pastor El cielo está cerrado En mi casa Porque no hay vida De oración Yo vine a hablarle A alguien Que es tiempo De abrir los cielos Para su tiempo Para su generación Y orando El cielo Se abrió Mira como Dios quería Que miráramos La importancia De la oración Que la puso ahí Porque puso Pudo haber dicho Y se abrió los cielos Nos dice Orando El cielo que Se abrió Hay otro verso Por ahí Y descendió ¿Quién? Porque donde hay oración Viene el espíritu Dile a alguien La oración Es el dulce Que trae a Dios A tu vida Alguien Dígalo Descendió el espíritu Donde había oración Mira a alguien Y dile Dios mueve Alguien dijo esto Dios mueve La montaña Yo dije una vez Me acuerdo En vino Nuevos años Tu fe No mueve montaña Tu fe Mueve a Dios Y Dios mueve la montaña Este promo Está ahí todavía Ahora yo le Añado esto Dios mueve La montaña ¿Quién la mueve? Dios Pero tu oración Mueve a Dios Así que técnicamente Tu oración Va a mover montaña Porque va a mover Que mueve la montaña Alguien tiene que creer Que Que el poder de Dios Va a mover Toda montaña Que hay en su camino Porque el poder de Dios Será provocado Y movido Por la oración La oración Mueve tanto a Dios Que Jesús lo tomó De ejemplo Y habló De aquella De aquella viuda Que hizo oración Y persistió Y dijo Jesús comparó La oración Con esa viuda Mi tiempo termina Pero le quiero decir Lo siguiente Tu aprendes Dos cosas aquí Tres Orando Se abren los cielos Segundo Donde hay oración Viene el Espíritu Y sabe Que lo tercero Ismael Que el ministerio De Jesús No comenzó Haciendo milagro Comenzó orando Se mantuvo orando Murió orando Y se fue orando Y ahora mismo Sigue orando Se lo va a repetir Como Comienza el ministerio De Jesús La primera acción De Jesús En público Fue hacer milagros Fue sanar enfermos Fue orar Lo que no se comienza Orando No se mantiene Comenzó orando Vivió orando Cada mañana Se levantaba Y vigilaba A veces Comenzó su ministerio Orando Mantuvo su ministerio En oración Vivió orando Muriéndose Oró Padre Porque me ha desamparado No le tomen Cuenta Ahí está orando Resucitó Y le digo Váyanse a orar Porque ahí va a descender Lo que descendió En el Jordán Con ustedes El Espíritu Santo Mira a esa hermosa Persona Que tiene cerca de ti Y dile Eres hermosa Eres hermoso Si tú No fueras especial Para Dios Yo no estuviera Predicándote Porque yo soy especial Y mi mensaje Por el Espíritu Es especial Para gente especial Porque Dios Tiene Plane Contigo Con tu casa Con tus hijos Y con tu familia Todo lo que quieras Hacer en la vida Si no comienza Orando Se va a caer Jesús Comenzó Su ministerio Orando No predicando Sino orando Y oró Y los cielos Se abrieron Y descendió El Espíritu Santo En forma de palabra Corporar Y vino una voz Del cielo Que decía Tú eres Mi hijo amado Dayana Puedes ver Cómo se liga Éxodo 29 Con esto Y levantarán El cordero Y yo vendré Y hablaré Con ustedes Cuando él oró La voz de Dios Vino al lugar La voz Donde hay oración Habrá voz de Dios Y donde hay Voz de Dios Porque hay oración Esto fue Comenzando tu día Con Dios El Espíritu Santo En la voz El Espíritu Santo